hola muy buenas a todos soy ardo y estamos en yemen black ops 2 dominio vamos a ver cómo se nos da hoy el tema llevo la fal osw con un punto bueno mira reflex en puñadura y para elegir el disparo lo que es automático o semautomático vale entonces la verdad es que la fal estaba de lujo lo ha probado vamos a cambiar el disparo automático porque me ha impresionado mucho yo el punto verdecito de ser la cruz me mola que flipas y nada y me ha gustado mucho este este arma la verdad va excelente tiene para mí denota un 8 y medio 9 claro que sí joder mira este pero bueno sal de ahí chiquillo vale llevo bueno lo de las rachas todavía no me acuerdo muy bien los nombres pero llevo el balking ese un helicóptero y una cosa que suelta misiles básicamente no pero mola a ver estoy escuchando por aquí a alguien míralo hostia madre mía tú había dos tíos joder con esa mierda silenciada es que la gente que silencia las armas hombre mola porque yo también la silencio pero siendo un dominio como es no es hombre si quieres coger el respawn a la gente pues interesa quizá no nos dominan tomen esas posiciones ya lo tengo ahí está este de dominio fácil fácil no es porque tienes que tener en cuenta de que ahora mismo no tenemos ninguna bandera y nos vienen por todos lados básicamente si tu equipo no hace nada estás jodido vamos a ayudar a este chaval yo también quiero sacarme una buena partida pero si hay que coger banderas hay que cogerlas eso está claro muere 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 madre mía chico está nervioso no está la gente campera no está la gente campera que me la cargo vale tengo un misil gestor uy 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 me han disparado ya lo tengo a ver pues nada me voy a cargar a este solo sin más no por la espalda te pasa por guarrete bueno historias no 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 toma ahí y tú también uno menos uno menos dice uff esa es mía eh estoy más cerca ahí mueres ah el otro me ha faltado bueno no está mal y este dame tu arma hombre aunque no la use de momento pero me la llevo como sabéis de cuenta he cambiado lo de semi auto vale ahora está en auto y cada vez que mueres no tienes que cambiarlo eso me gusta porque imagínate que el arma se reinicia como si como si fuese nueva entonces tendrías que estar cambiándolo cada vez que apareces y eso no mola eso es un coñazo por aquí alguien ha muerto perdemos alfa vale pues nosotamos a por fe no uff me he muerto de milagro nos domina esperen ¿lo has matado chiquitín? eso parece venga vamos hay que coger otra bandera eh es que esto si es que soy el único yo que mata tío que complicado es complicado así macho anda que elegí una partida buena para jugar y comentar a la vez claro porque quien no lo sepa esta partida está siendo comentada según estoy jugando básicamente ¡hijos de puta! entonces es complicado concentrarse y jugar a la vez y hablar a la vez creo que en otros juegos cuando uno decía tomamos C y tú de repente te metías en A no le decía lo del A no sé si a los compañeros a los enemigos si lo decía pero aquí si que lo dicen macho ¡joder! que puta granada que asco macho 49 107 vamos perdiendo fuu vaya tela es que vaya equipo vaya equipo de mierda vamos hombre que me pongo ¡joder! cuatro tíos ahí esperándome vaya tela esto es increíble tío si es que no puedo hacer nada tú no puedo hacer nada macho eso era yo ¡joder! ¡ay! o sea es que he estado rodeado por cuatro tíos mira 5-11 5-9 nada tío pues lo único que me queda es matar y ya está te siento mucho pero me voy a quedar a matar y punto estoy harto de que ir yo a una bandera y solo esté yo o o me quede solo o lo que sea mira tres tíos ahí separaros un poco coño vamos a ir por aquí atrás mira ese mira ese mira ese van ganando y mira como está tronco y no se mueve no se mueve mira mira no se mueve va a flipar tronco que rabia me da por favor yo creo que eras tú ¿verdad? si no o sigue estando ahí va es imposible tío es imposible macho saben por todos los lados están por todos los lados nosotros somos cuatro de mierda tronco y mira es que tronco que rabia me da macho perdemos todo caro perdemos lo que ellos quieran a puta mierda macho a recargar si me permitís venga hombre joder me tiene que venir a mi tío ufa hijo de puta pues tomar eso perdemos B nuestras ganadas son de las de las buenas venga hambre pero si te he pegado con la granada tronco es que que asco de juego joder no me jodáis vaya tela tronco están poniendo una mala leche esta mierda están poniendo una mala leche cuatro tíos cinco tíos ahí todos corriendo y este que hace tronco vamos macho si no vete de aquí tío venga coño ocupa huecos para la gente esto viene uno por aquí por detrás mira ven en dos como hacen ellos voy a chuparla hombre yo también sé campear así ¿queréis campear así o qué? eh yo se toman por culo todos hostia uno menos es que mira tronco ni uno contra uno gana mi compañero es que esto es increíble macho esto es increíble que me ha disparado no sé pero me han visto meterme aquí o sea que pero cogemos Charlie coño y encima no lo matan tío tengo que matar yo macho es que esto es increíble joder que rabia hostia y no he cogido C yo creo puta de hombre y no mata nadie joder voy a dejar de jugar a esto y me voy a dedicar a jugar a las chapas bueno yo creo que jugando a las chapas hasta soy más malo y todo ahí cara otra cosa esto es que es increíble esto macho 27-15 tío una partida muy muy penosa la verdad pero bueno es lo que hay cuando tienes un equipo que no vale para nada es que mirad tú todos negativos menos uno el Javier este todos negativos bueno chicos este dominio ha sido un poco es una mierda para que me vaya a mentir joder he perdido hostia de luego de baja muerte bueno 27-15 es lo que hay pero he perdido coño no quería perder no todos los días se gana eso está claro así que nada espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima chao chau chau Gracias.